Hola chicos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a enseñar como hacer cheesecake Bueno, los vamos a hacer un poquito diferente, ustedes saben, yo siempre les comparto recetas En esta ocasión van a ser forma mini, como cuando yo antes vendía rebanadas No sé si se acuerdan, yo así empecé vendiendo en rebanadas Ustedes saben que por el momento no estoy vendiendo, nunca me he anunciado acá desde que me moví Aquí en Petaluma, por la razón de COVID y todo eso, pues no quise como promocionar hacer fiestas Entonces por eso no hago pasteles por el momento Entonces, aquí lo que yo tengo es queso crema, crema ácida y azúcar También tengo aquí mantequilla, dos huevos y ground crackers Estas son las galletas que yo utilizo Ahorita les voy a enseñar la muestra de todo, porque siempre me preguntan que les enseñe marcas La crema, la que yo utilizo es la crema Daisy Que es para tacos, es la sour cream, la crema ácida, no sé cómo la conozcan ustedes Este es el cream cheese que yo utilizo, que es el queso Philadelphia Es el que me gusta usar, por lo general siempre, al menos que ya se me haya acabado Y no encuentre, pues entonces compro de la marca un poco más económica De galleta, la que utilizo es esta de aquí, de 5 libras Ya casi se me acaba Se los voy a dejar en la cajita de descripción, cual utilizo yo Ok, entonces vamos a comenzar Morena Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas Yo subo muchas recetas del negocio, las que a mí me han funcionado por el estilo Ahorita la verdad yo casi nunca les comparto como otras ideas Si yo sé que no se venden, siempre me gusta compartir cosas que yo sé que sí se van a vender Porque hay veces que yo miro muchos videos y no digo que son malos, para nada Que son así nomás porque es postre individual, ya lo ponen para vender Y pues a veces hay que ser sinceros o no sé, como mirar la realidad Que a veces no se venden, a veces unos productos son muy caros Y obviamente para sacarle ganancia tienes que saber cobrar Y la gente no lo quiere comprar Entonces pues yo siempre trato de hacer cosas lo más económico que yo pueda Pero más que nada cosas que yo sé que sí se van a vender Ok Entonces les voy a decir las medidas de todo esto Y es un tercio de taza por pandejita Oh, no les he dicho, ¿verdad? Eso es algo nuevo Entonces, miren, estos vienen en cuatro Acá tengo el otro, son cuatro y son mini, son de cuatro pulgadas Entonces estos son desmoldables que es lo que tú quieres para poder hacer chisque Y como les dije yo, tiene que ser desmoldable Ya sea haciéndolo grande o haciendo pequeño, tiene que ser desmoldable Si no se te desmolda, vas a tener demasiados problemas para sacarlo Una no creo que salga, either way, se te va a romper lo más seguro Entonces tienen que ser desmoldable En la cajita de descripción les dejo el link para que lo vayan a comprar Aprovechenlos, a veces se venden rápido Yo ya tengo como un mes queriéndolos comprar Y hasta ahorita, pues nuevamente están en stock, ¿ok? Y ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a empacar y todo Va a estar bien Aquí los vamos a engrasar tantito ¿Ok? Y a veces yo utilizo manteca Ustedes han visto en mis videos pasados Utilizo manteca, a veces utilizo este Que este es más sencillo para mí Especialmente estos que están más pequeños Y es simplemente butter, mantequilla derretida ¿Ok? Y un tercio a cada uno A mi esposo le encanta que haga los videos ¿Por qué? Porque él se lleva Los postres cuando sobra Se los lleva por el trabajo Y el otro Si no están más, salen cuatro ya Perfectos Esto no lo he mirado aquí en YouTube La verdad no he checado Si sí los... Ya alguien ha subido un video así Pero yo siempre los miro como tipo cupcakes Entonces, pues yo quise hacerlo de esta manera Ok, aquí ya con la misma cucharita Lo vamos a aplanar La verdad es que está bien compresionado Así Si tú gustas más galletas, le puedes poner más galletas Ahorita voy a dividir ese poquito que me sobró En los tres moldes Pero por lo general yo ya sé que Cada uno es tres Un tercio digo Un tercio de taza es lo que le pongo a cada uno Ahorita se los mido también para los que tienen báscula Y así sepan cuántos gramos Aunque ya tenga el peso del molde Pero les voy a decir en total Escuchan ruidos que mi niña está despierta Dejen dividir esto primero Y así sepan exactamente Ustedes saben que la báscula va a ser tu mejor amigo Empezando esto A veces puedes poner un poquito más Un poquito menos Y por eso a veces no nos salen siempre igual las recetas Entonces yo siempre les he recomendado Que compren su báscula No sale cara, es económica Todo esto es al momento Ustedes saben yo solo les edito el clip Se los pongo juntos Pero siempre les muestro prácticamente todo el proceso Entonces si a veces mis videos son un poquito larguitos Pero pues a la gente que ya me sigue desde hace tiempo Siempre me ha dicho que aunque estén larguitos Pero bien explicados Ok Entonces esa solo le presionas on Y esperas para que se ponga ceros Y luego te van a salir los gramos Que es donde yo lo peso 168 gramos 166 gramos Ay ese tiene un poquito más 176 Y 173 Entonces por ahí va a ser como unos 170 Porque ese tiene ya 168 Como 170 por molde Para que esté todo igual Lo más tantito de este Que tenía un poquito más Le puede repartir a este que salió más bajo Ahí está Pero son para mi casa Ok Entonces ahí ya estoy cremando todo Simplemente mi La azúcar La crema Y el queso crema Se me ha olvidado decirles Que van a ocupar Vainilla Entonces ahí le voy a agregar Y dejar que se creme Súper bien Para que no tenga nada de grumos Esos grumos Te pueden ocasionar Que se amargue Tu producto final Y el queso crema Ok Ok Aquí ya nomás voy a limpiar Mi batidora Yo estaba olvidando Agregarle un queso crema Por eso me dieron que Se lo agregué al último Lo saqué Pero nunca se lo agregué al bol Entonces solamente limpiar Y en este punto Ustedes lo pueden probar De azúcar Ya que no le hemos agregado El huevo Pruebenlo de azúcar A mi en la persona No me gusta muy hacer curado Ya que los toppings Que tú le agregues Te le darán más azúcar Y ustedes saben La razón Bueno Si sonamos por aquí La razón por la cual Yo bato mis huevos aparte Es para que así Batemos el menos tiempo posible Porque yo siento que ya Cuando uno le agrega el huevo Que es lo que lo va a hacer Pegar pues el huevo Yo siento que también Le da pues esos cracks A nuestro A nuestra mezcla Entonces me gusta Agregárselo ya De último momento Pues mi mezcla Ya está cremosito Le voy a agregar el huevo Voy a limpiar las orillas Si ven Ahí todavía tenía Ok Hasta que está incorporado Nada más No sobrebatan para nada Como les digo Eso se los dejo yo todo Entonces pueden ver Contar los segundos Que yo los dejo Ahí Mis moldes Y no los voy a hacer A baño amarilla Si Nomás lo pongo Para estabilidad Para amar rápido Pues metelos Al horno Y ahorita voy a Precalentar mi horno A 275 Ok Y es una taza Aproximadamente Lo que van a ocupar Por molde Ahorita se los peso También Estoy tratando de no hacer Un cochinero Y eso Tienen que estar Hasta arriba Ahorita le voy a agregar Poquito más Dividir lo que me sobre Tienen que estar Hasta arriba Para que estén Altos Miren Miren Todo lo que salió Todavía de esto Entonces los que ustedes Miren Todavía Bajitos Rellenemos Esta receta Es perfecto Para cuatro moldes Después les voy a estar Compartiendo Otras combinaciones Las cuales yo pienso Que se venden mejor Y así compartírselos A ustedes Para que ustedes Lo puedan sacar A la venta Se van a ir al horno Como les digo A 275 Fahrenheit Me gusta hacerlo A una temperatura baja Para que así Se cozan bien Y las orillas No se quemen Para nada Aquí tengo una espatulita Lo único que voy a hacer Lo voy a recorrer Por las orillas Nomás para asegurar Que todo se despegue Y miren Solo lo Hacen así Si estuviera pegado Y a ustedes Le abren la cosita Ahí Tal vez se trajera El chisque Con el molde Entonces ya nomás Le presionas Un poco más Para adentro Y debería de salir ¿Se ven? Y si ven Como aún Como este que se me quebró Aún bajó un poquito A pesar de que estaban Tan altos Entonces si tú Lo hubieras dejado bajo Tal vez se debe Haber bajado aún más Por eso lo llenamos Tanto Hasta arriba Ok So Miren Aquí están Nuestros cheesecakes De buen tamaño Fácil Dos personas Comen de uno O Si eres yo Te comes uno Entonces Aquí tengo Mis bandejas Que es donde Las voy a estar Empacando En la cajita De descripción Les voy a dejar El link Donde lo pueden comprar Obviamente Ustedes saben Lo ordeno en Amazon Llegan súper rápido Y es súper fácil De regresar Si no te gusta Entonces por eso Me encanta Amazon Lo único que vas a hacer aquí Lo volteas Nomás un poquito Así Y al molde Perfecto Así es como quedaría Entonces Como les dije Estos son unos De cuatro pulgadas Y ya Estos de aquí Son de seis pulgadas Pues yo Hago las pruebas Los ordeno Y así No son del tamaño Ya los ando regresando Y pues yo Ustedes ya Se los dejo Ya Pues ya Todo listo Nomás para que Los ordenen Y no tengan Que estar haciendo Mistakes Entonces ahí Se me pegó Tantito a la mano Cuando hagan esto Obviamente para vender Usen unos guantes Porque aquí Ya estás tocando El producto final Ok Lo mismo aquí Ya nomás Espero tantito Y lo abro bien Si ven la facilidad Que son estos moldes Por eso es crucial Like si no los tienen No los preparen Porque no se les va a salir En moldes más Que no sean desmoldables Ok Ahí se me pegó Tantito Perfecto Y así voy a hacer Con todos mis Cheesecakes Si pueden ver No sé si les enseñé Así de Cerquitas Cerquitas Este se me Subió un poquito La galleta Pero Ahí está No es de que Se subió la galleta Es de que Como les dije Aquí se me le quiso Hacer un crack Pero Todo eso se va a esconder Si no hay problema Miren Yo le voy a agregar Tantita Mermelada Esta es una combinación De Gel Que es Este de aquí Se lo voy a dejar En la cajita de descripción Se llama Maries Algo así Y tantito Mermelada Es como Mermelada De fresa Y combino Los dos Para sacar Este sabor Riquísimo Que a mi me encanta Entonces Miren Y le agrego Bastante Ahorita lo voy a agregar Más aquí Y es simplemente Como una cucharada De uno Y una cucharada Del otro Ok Este los tenía Congelados Ustedes saben Este lo compré En Smarter Final Y ya tiene Pedacitos de fresa Pero ahorita van a ver Como lo voy a hacer Y Como una cucharada De más O si tienes Es poquito Como yo Ya lo puedes Poner todo allí Yo normalmente Lo hago En un platito Separado ¿Por qué? Porque tengo Bastante Y obviamente Este se me echara A perder No a perder Pero pues Estuviera Me ciciado Ok 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 Tú le puedes agregar Menos O más Como ustedes gusten A mi me gusta Que se miren Las orillitas Aquí lo único Que voy a hacer Nomás le voy a poner Como dos pedazos De fresa natural Está más chiquito Le puedes poner Tres Recuerden Esa otra Ya tiene Fresa Pero me gusta Una así Que tenga Un poquito De fresa natural También a este Le voy a agregar Tantita crema Esto es Whipping cream Si tú quieres Usar chantilly Puedes usar chantilly Pero el chantilly Ya es dulce Y es más espeso No es tan ligero Tan suave Como este Entonces A mi me gusta Hacerlo desde cero En esta ocasión Para pasteles Este si Es un big No no Este no se Utiliza No queda firme Y aquí Tú le vas a agregar Azúcar Y poquita vainilla Si gustas Y esto Quiero que quede También como suavecito No quiero muy muy firme Bueno Este tomos No da tan firme Como chantilly Ahorita les voy a explicar La consistencia Nomás quiero como que Ponerle un Dalop Así nomás Un poquito Dura Ok Este de aquí También no me gusta Que esté muy Asucarado Media taza Le voy a agregar Y es todo Como les digo En la cajita de descripción Van a estar Las medias completas Este de aquí Y ya está Esa media taza Es perfecto Y miren Que suavecito está No se si puedan ver No es muy firme Pero es la consistencia Perfecto Si ven Este todavía Sería un poco Más firme Si ustedes Lo gustan Y sabe delicioso A mi me encanta Como sabe esto A pesar A mi me encantaría Usarla para Mis pasteles Pero como les digo No es nada firme Estos ya los había metido Ahorita nomás En lo que hice Al refri Y Así Ya nomás Como que lo presionan Lo quería más En medio Y así Perfecto Entonces así Es como yo Los voy a ofrecer Lo voy a poner Por tantita galleta Arriba Nomás Más por decoración Tal vez Para la próxima Poner un poquito Menos de mermelada Porque si me pasen Quería que cayera Un poquito Pero no Tanto Tanto Así Como tan grueso Nomás Como una área Pero Yo sé que el sabor Van a estar deliciosos Y nos repitimos Con esto No sé si pueden ver Más o menos Con tu levanto Nomás así Como la esquinita Y eso hace Mi tal Así Nomás Un tantito Lo mueven Me sobró Un poquitito Ahí Pero No es mucho Aquí tengo Tampitas galletas Sin triturar Y solo las voy a quebrar Y ponerle como Uno que otro pedacito Y no los voy a hacer Tanto en boronas Porque yo sé Que no sabe Tan rico En boronas Así Un poquitito Nada más Nomás para dar Ese toque De graham cracker Que lleva el cheesecake Un poquito Que caiga Ahí en la mermelada Así Ok Vuelven Y una galleta Entera Use Y así es como Quedan Tengo Uno de los Cheesecakes Y obviamente Lo I'm going to take it Para que miren Pueden ver eso Está Delicioso La verdad Que no se van a arrepentir Si lo preparan Eso se los prometo Yo ya me voy Porque mi hija Está desesperada Por probar también ella Si se preguntan De precios Ahora ya es Very último momento A 8 o 9 dólares Mínimo Por cada uno Yo diría que 10 dólares Todavía Pero Yo sé que la gente No lo va a comprar Por 10 Una vez más Los muestro Delicioso Delicioso Lo tienen que preparar